hola amiguitos espero que estéis bien, después de tanto tiempo me he decidido hacer otro vídeo más de mi serie de vídeos sobre catar inciensos voy a catar un incienso japonés en esta ocasión de la marca morning star entonces aquí vienen tres muestras y yo voy a escoger la muestra de pino la verde soy altónico o sea que igual me equivoco pero espero que no si no me equivoco la verde es la del medio a ver que lo saco ahí está vale esto debería ser verde según mi visión es verde pero puede que me equivoque porque soy altónico lo voy a poner en el soporte y lo vamos a encender según las instrucciones al ver desde pino bueno lo apagamos le voy a poner este platito para no sostenerlo en la mano como un imbécil entonces lo voy a dejar aquí abajo y voy a catarlo estos inciensos japoneses son muy suavecitos, echan un poco humo, son unos aromas muy sutiles y si bien es cierto que huele un poco a pino a mí me parecen todos parecidos la verdad los tres que he probado me huelen parecido aunque sí que es verdad que tienen diferentes connotaciones este sí de verdad huele a pino pero tiene un trasfondo común a los demás inciensos japoneses que es un olor común o sea tiene un aroma común y luego una connotación cada uno en este caso la connotación más sensible es a pino pero el aroma común es como el resto de los inciensos japoneses de esta marca que he probado de Morning Star entonces pues los dos que he probado que son de ámbar y de loto huelen parecido pero no del todo igual cada uno tiene su connotación o sea, vamos, que huelen... tienen un aroma común y luego aparte tienen una connotación específica cada uno no sé si me estoy liando o me estoy expresando bien espero que me esté expresando bien y bueno, esto es lo que os puedo contar este incienso es un aroma suavecito pero que se deja notar y huele bastante bien la verdad es que me gusta prefiero los inciensos indios todo hay que decirlo eso es una preferencia mía habrá gente que le gusten más los inciensos japoneses pero a mí no me gustan más los indios pero bueno no huele mal, huele bien o sea, está bastante bien lo recomiendo como curiosidad, como prueba si sois aficionados a los inciensos os recomiendo de probar los japoneses como curiosidad bueno, y eso es todo amigos espero que hayáis disfrutado con mi vídeo y con el resto de mis vídeos y bueno, yo lo que quiero es aportar mi punto de vista sobre los diferentes inciensos y la mayor información posible para que podáis escoger lo que más os estoy buscando o os convenga según preferencias y bueno, como anécdota hoy he estado en el paseo de la castellana en Madrid y he visto cosas sorprendentes pero bueno, no quiero entrar en detalles así que ahí se queda la cosa en fin bueno, un saludo a todos y que lo paséis lo mejor posible en estos tiempos difíciles hasta la próxima chao